Hoy quiero gritarlo Sobran las palabras Hoy llegó el tiempo De liberar mis sentimientos Arma letal, te quiero amar Cumplicidad esta noche Déjame entrar, sin preguntar Ser tu mitad esta noche Es que no enamorarme De ti es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti es inevitable Milen No te amo ¡Claro! No te amo Mora, te amo No te amo No te amo Gracias.